Hola, yo me llamo Mario. Hola, yo me llamo Kimeli. El problema es... Caja. Crear casa para animales que inviernan. Este es nuestro proyecto. Aquí están los árboles. Y aquí está la caja. Aquí el problema... Planes. Disculpamos los árboles. Este proyecto. Y lo colamos. Los kits. Hola, yo me llamo Beatriz. Hola, yo me llamo Lisa. Hola, yo me llamo Fernanda. Usamos... Tierra. Usamos palitos. Usamos un cartón. Usamos materiales. ¿Cuál es el problema que regalamos en la casa para los que invierten? Los animales que invierten. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tierra. 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 Sierpentes. Cartón. Picadientes. ¿Qué animal les tocó? Sí. ¿De qué? Aquí. De la cascada. ¿Y dónde inverno? En el bose. ¿Dónde? En la tierra. Abajo. Abajo de la tierra. Gracias. Gracias. ¿Cómo se le llama cuando el oso se va a dormir en el invierno? Ya dijimos eso. ¿Cómo se llama? Invernal. Ah. Invernal. Muy bien. ¿Algo más? Dibujo y ya dijimos eso. Sí. Ya dijimos eso. ¿Quién no funciona? La pegadura de tubo. ¿Sí? 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 Ahí con esta. La pegadura de líquido. La pegadura de línex y en... OK. Aquí. ¡Materiales! Taps, clips, cajas de zapatos, línex, repotes, tubos de papel. Mi nombre es Erick. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Aquí pusimos materiales, tubos, kleenex y... ...que no funcionó, pusimos... ...y aquí pusimos el tubo. ¿Y qué están haciendo los conejos? ¿Y verdad? Y veas que íbamos a traer... ...hojas. Ya vamos a necesitar este palito steak, este... ...de papeles de conejos, con tubos... ...y piedras... ...y... ...pusimos tape... ...para que no se cayeran los palitos. Algunos no se cayeran. ¿Y qué son los palitos? Son este... ...y calientes. ¿Son qué? Sí, pero ¿para qué son? ¿Qué se supone que son? Árboles... ...son como árboles... ...son árboles... ...y los pusimos con... ...para que no se cayeran. ¿Y eso funcionó? Sí. Y pusimos una caja... ...y te pusimos... ...tienes dentro... ...y pusimos los conejos... ...y un... ...y un árbol chiquito... ...y un árbol grande... ...y te pusimos... ...ciedras... ...para que... ...se... ...tuviéramos... ...estos... ...estos... ...estinos... ...y las madrigueras... ...¿dónde se encuentran? Abajo de la tierra... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien...